Ese muchacho estaba preso, duró siete meses preso ahí en la fortaleza. Allá en un punto de droga y salió peor y ahí comenzó droga. En esa fortaleza en un punto de droga, entonces, él usa bici. Y todo lo que se está en mi casa, le roba a la hermana, me roba a mí, paiteé una pared y le robaron a un vecino, entonces, Dikrin fue allá y no quiso ponerle querelle, Dikrin, que yo lo voy a matar. ¿Qué usted quiere entonces que pase? Que me lo metan preso cinco o seis meses, pero en la solita, ahí no. ¿De nuevo preso? Sí. ¿Por qué? Pues los problemas, porque yo tengo problemas, es porque me da vergüenza. Yo soy un viejo de 63 años y vivo trabajando. ¿Y cómo se llama el hijo suyo? Miguel Ángel Hernández Reyes. ¿Dónde viven ustedes? En mitad del valle, en Manhattan. ¿Qué es lo que le hace a ustedes en la casa y todo lo que hace? ¿Que lo vergüenza a usted? Que usa bici y le roba a todo el mundo. Y me lo quieren matar, hay una gente que está en el mar y me lo van a matar. Entonces, ¿qué le piden de las autoridades? Que me lo metan cinco o seis meses preso, en la solita, pero que no me lo manden para la fortaleza vieja. ¿Cómo es el nombre de él? Miguel Ángel Hernández Reyes. ¿Y el nombre suyo? Rafael Reyes Tiluzzi. ¿Se siente usted pregunsado por la situación de lo que ha pasado? Sí, entonces yo fui allá a la fiscalía, a la fiscalía me mataron aquí. A ver si hay ni me ayuden ahí. ¿Que lo metan preso en dos? Sí. Él pasa la noche andando y de día durmiendo, allá estoy durmiendo. Él llega a las cinco, a las dos, a las tres, ¿cómo que usa bici? Y está, está medio disparatoso también. Él llega a las cinco, a las tres, a las tres.